... Muy bien amigos, estamos aquí con Rodrigo Zarate, el creador de toda esta magnífica obra. Nos estabas comentando algo, Rodrigo, acerca de tu sistema de trabajo, que trabajas por capas. Exactamente, técnicamente lo que yo hacía era primero conseguir el material, que era como lo más importante. Entonces tenía que trabajar con un bastidor, conseguía madera para hacer un bastidor, la tela para hacer un bastidor, luego lo preparaba y a partir de ahí es cuando comenzaba a trabajar. Entonces lo que yo hago es exactamente eso, trabajar por capas y por secuencias. Entonces primero pinto, bueno, preparo el bastidor, luego pinto el fondo y después del fondo que lo voy trabajando igual por secuencias, o sea por capas. En esta parte de acá está la parte de color mate, que es esmalte vinílico, que se mezcla con esmalte epóxico y después con pintura acril vinílica. Entonces trabajaba la capa del fondo y a partir de la capa del fondo es como yo iba trabajando las secuencias que van cada vez más arriba. Entonces iba haciendo personaje por personaje. Hasta el final lograr el delineado, que eso haya un proceso a lo mejor de una noche. Pero todo lo demás me tardaba de 15 días a un mes en hacer cada una de las cosas. A mí lo que me llama la atención de tu trabajo es que consideras la textura. Por ejemplo en estas áreas, la textura y bueno, indudablemente el color. Pero aparte de manejar toda la historia que cuentas, consideras mucho la materia. ¿A qué se debe? Por supuesto, ah, que yo, el material es muy importante para mí ya que yo me tardaba mucho tiempo en conseguirlo. Entonces todos los cuadros son el final de un proceso que empezaba en las fiestas. Era una fiesta, me salí de la fiesta, empezaba a caminar y empezaba a buscar material para hacer una obra. Entonces por tal, es tan importante que sea tan, bueno, es tan matérico cada una de las fiestas que hago. ¿Y cuánto tiempo tienes manejando esta temática y este sistema de trabajo? Uy, como 10 años. ¿10 años? 10 años. ¿Desde que estabas en la escuela o cómo? Desde antes de la escuela. Estos cuadros son de antes. Ah, sí. ¿Pero ya saliste de la escuela o estás? Ya salí de la escuela, ya estoy, ya salí. ¿Y cómo te enfrascaste en este rock and roll de sexo y...? Pues en la fiesta. ¿Ah, poco? Sí, en el motorreo y eso. ¿Eras bien reventado o qué? Machín, era muy reventado. Entonces de ahí iba saliendo la temática para poder hacer todas las pinturas, toda la obra. ¿Pero entonces la crítica social también es una autocrítica o...? Ah, por supuesto. Si no, no puedes hablar de lo que no conoces y de lo que te gusta. O sea, entonces yo lo que conocía, yo sabía lo que me molestaba, por lo que yo estaba investigando. Entonces de ahí salen todas estas... Este es el resultado que realmente tuvo un proceso de experimentación. También veo muchos dibujos con escenas sexuales poco convencionales. ¿También las practicabas o qué? Pues no del todo, pero muchas de ellas, supe de ellas y otras por supuesto que ya practiqué. Digo, no puedo... ¿Qué te digo? No puedo hablar de lo que no conozco. Ah, muy bien. Genial. Y entonces, ¿por qué te tardas tanto en estos trabajos? Pues por el material, porque te digo, son pinturas en base a aceite. La mayor parte de ellas, entonces, el secado, ya que uno tenía un lugar en el estudio donde se ventilara bien, tardaban, si en un lugar abierto, hubiese tardado un día en secar, cuando estaban en un lugar cerrado, pues tardaban dos o tres días. Entonces también, dependiendo, el tipo de pintura que yo quería hacer era como... por la complejidad, porque además no simplemente era como hacerlo matéricamente, sino la composición de la obra, que también es lo más importante. No es simplemente una imagen que está ahí, sino tiene que tener una lectura coherente para que el espectador pueda leer toda la imagen completa que está narrando en la imagen. ¿Y cómo consideras tu estilo? Realmente, transgresor, creo que esa es la base. Un estilo transgresor. La transgresión, eso es lo que me interesa. Dices que desde muy joven comenzaste a transgredir. Ah, sí, desde adolescente, pues la onda punk acá, pues fue desde Morro, Cotorrea, de ahí salió. Ah, muy bonita fuente de inspiración. Claro, pues es lo que conoces, ¿no? Si no, ¿cómo? Si no podría hablar de algo así cuadrado, de gente bonita, que está platicando, de que hoy va a cenar pollo caro, pues no, no lo conozco. ¿A poco? ¿De qué barrio eres? ¿O de dónde? ¿De qué parte de la ciudad? Realmente he vivido en todos lados. Ahorita vivo en El Molino, que es en Naucalpan de Juárez, que es una colonia muy pesada. Pero pues he vivido en todos, he vivido en Guadalajara, he vivido en Guadalajal, he vivido en El Rosario, en La Vista. Ah, sí, eres todo un chilango. Exacto, soy todo un chilango. Bueno, algo que quieras decir para, hablando de arte, para la gente que venga o algo. Pues hablando de arte lo importante creo que es tener la libertad suficiente como para poder decir lo que tú quieras. Sin tener miedo a nada, eso es lo más importante para poder ser una verdad. Ah, muy bien Rodrigo. Excelente. Salud. Salud. Gracias.